¿Qué es la oposición de la oposición de la oposición? ¿Qué es la oposición de la oposición de la oposición de la oposición? Bajo mi autorización han tenido ya conversaciones con Manuel Zelaya Rosales suficiente. Luis Zelaya busca unir a la bancada de su partido de diputados en el próximo Congreso Nacional, ya que por el momento parecen estar divididos. También aclaró que hará cumplir los estatutos del Partido Liberal. A mí me sorprende y me llama la reflexión, que de los únicos que se duda que tenemos los 26 votos son del Partido Liberal, lamentablemente. Ustedes como medio de comunicación me preguntan, ¿y tienen los 26 votos? Y eso nos debe llamar a la reflexión. Yo prometí el 7 de mayo, al tomar posesión como presidente del partido, juramentado frente a la bandera del partido, cumplir y hacer cumplir los estatutos del Partido Liberal. Eso es lo que voy a hacer. Y no me va a tener la mano a hacerlo. Aquí estamos, por amor al partido, reitero, esta reunión fue espontánea. Nadie, yo no he convocado a nadie. Nadie, coincidió con una reunión que tenían en Lamón, convocada por el gobierno, en su proceso de prediálogo. Y ellos decidieron venir espontáneamente a la sede de su partido, porque aquí nadie necesita invitación. Aquí las puertas no están abiertas. Zelaya Medrano también se refirió sobre la postura del ingeniero Alvin Santos, diputado electo para el próximo Congreso Nacional. Me parecen desafortunadas las declaraciones, si así fueron, porque no me consta, de que es una misa negra. No hay misa negra. Al contrario, el partido debe abrirse para que ya no haya más misas negras. Lo que debe haber es una misa abierta con todos los santos invitados. Zelaya concluyó que estamos ante la presencia de un nuevo Partido Liberal. ¿Por qué el Partido Liberal aspira al Congreso Nacional? Porque Honduras lo necesita. Este es el nuevo Partido Liberal. Este es el que se va a acercar a las bases. Este es el que va a escuchar a su pueblo. Este es el nuevo Partido Liberal. Gracias. 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 Gracias.